El pasado 28 de julio, la Asociación de Médicos Egresados de la Universidad del Valle Ameub entregó la distinción de miembro honorario a varios personajes que se han destacado en el ámbito profesional, académico y por su vocación de servicio con la comunidad. Me nombraron director general de este hospital, estaba yo muy joven y fue bastante interesante porque me volví de la noche a la mañana a jefe de mis profesores, lo cual no era fácil en ese momento. Pero fue una experiencia muy constructiva, muy interesante para mí, porque el hospital lo convertimos en un centro de referencia internacional. Venían residentes a especializarse de toda América, incluyendo Estados Unidos. Teníamos profesores financiados por las fundaciones norteamericanas y para mí pues son un recuerdo imborrable, no solamente por lo que aprendí de mi experiencia aquí en el hospital, sino lo que significó para el futuro de mi carrera. La verdad es que uno la universidad lo marca y la lleva siempre en el corazón y en el recuerdo. Y siempre tratamos y siempre traté de poner el nombre de la universidad muy en alto, sobre todo en centros académicos del nivel de la Universidad de Harvard, donde la formación que recibí aquí fue uno de los apoyos más importantes que tuve para superar las dificultades de una universidad tan exigente. A los estudiantes decirles que están asistiendo a una de las universidades mejor calificadas de Latinoamérica, siempre ha sido así y yo creo que eso no lo ha perdido la Universidad del Valle, afortunadamente. Muchos añoramos la etapa que vivimos en esta universidad, que tenía un grupo extraordinario de profesores, maestros, que nos enseñaban con dedicación, yo diría que con orgullo también. La universidad no ha perdido eso, de manera que yo quiero reconocer el avance y el estado en que se encuentra la universidad. Afortunadamente, yo veo con muy buenos ojos el desempeño en este momento de la actividad de los directivos de la Universidad del Valle, que la llevan por un rumbo sano, un rumbo importante. Ya tiene una acreditación de 10 años, que fue de las primeras universidades del país que la logró, de manera que eso nos hace orgullosos y se está preparando para la reacreditación en 2024. Todo esto para decir que esta es una universidad de primera línea, una universidad de calidad a la que le debo mucho y por lo tanto vivo eternamente agradecido. Esto ha sido, como decía Ortega Gasset, yo y mis circunstancias, ha sido nosotros y la circunstancia que le ha hecho la diferencia, que ha sido la Universidad del Valle y la Facultad de Salud especialmente, que permitió que nos desarrolláramos todos los potenciales, que hiciéramos todo lo que hemos hecho, sin duda se originó en lo que la Universidad del Valle nos dio. Yo creo que todos los servicios de salud de Cali están fuertemente, y de Colombia, inclusive del mundo, influidos por lo que se desarrolló aquí en la universidad. De modo que yo estoy asociado con eso. La universidad asumió desde sus comienzos la idea de que no solamente era formar profesionales. Y tengo ahí, voy a mencionar el decreto número 4 de 1969, el Consejo Directivo y el Consejo Superior, donde dice la misión de la División de Salud es conocer la realidad de salud, investigar sobre los modelos operacionales que puedan mejorar el servicio. Y solamente en el quinto lugar dice formar los médicos, las enfermeras, el personal profesional y para profesional necesario para cumplir esos objetivos. O sea, desde el primer momento nos dijeron la misión de nosotros es que la salud sea mejor y tenemos la obligación de hacerla. Para eso hay que tener médicos, pero además hay que hacer investigación, hay que tener proyectos de desarrollo y eso es lo que hemos hecho acá. Pues me parece muy importante reconocer en vida el trabajo de los vallicaucanos ilustres, en este caso médicos egresados de la Universidad del Valle. Son profesionales ejemplarizantes como médicos, como ciudadanos, como figuras de autoridad que además han prestado un servicio a su comunidad. Entonces, muy satisfecha yo de que se haga este tipo de reconocimientos y ojalá se convierta en una costumbre reconocer el trabajo de las personas que han brindado apoyo a una comunidad y han permitido el crecimiento y el desarrollo de la medicina y del departamento. Es reconocer la sapiencia, la ciencia, la producción del conocimiento, pero también los buenos ciudadanos. Creo que es fundamental que sean ejemplo para la ciudadanía, para nuestros jóvenes, para los profesionales que apenas están empezando su desarrollo, para los estudiantes. Observar cómo colegas han generado desarrollo y crecimiento a nuestra comarca, han dado conocimiento y tienen un reconocimiento no solamente en la comarca, sino nacional.